Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Uxa Rojas y hoy comenzamos este nuevo vídeo con un super haul de SHEIN que sé que os va a gustar mucho porque he elegido prendas diferentes para que podáis ver qué cositas tan chulas vamos a poder encontrar en esta tienda Antes de comenzar a enseñaros las prendas os quiero decir que este vídeo lo patrocina SHEIN ellos son los que me han enviado las cositas que yo os voy a enseñar ahora y yo he sido la que las he elegido para poderlas enseñar a todas vosotras Bueno, ya sabéis que el día de San Valentín se acerca que está a la vuelta de la esquina y a lo mejor estáis pensando en compraros algo un poquito más especial para esa noche o simplemente le queréis hacer un detalle a vuestra pareja y ya sabéis que aquí en SHEIN vais a poder encontrar cosas super bonitas porque os da la opción de ver diferentes outfits para este día también os da la opción de ver diferentes regalos aunque ya sabéis que luego para el día de San Valentín si realmente queréis hacer un detalle podréis coger cualquier cosa de la página porque siempre tienen cosas super bonitas vais a poder encontrar pues moda para hombre pues si tenéis que hacer un regalito a vuestro marido vais a poder encontrar cosas de señoras super chulas para todos los gustos y estilos y luego también en la sección de decoración vais a poder encontrar cosas muy bonitas para ese día imaginaros que queréis hacer una cena un poquito más romántica o una comida o simplemente queréis darle un toque pues así un poquito más gramuroso a la casa en el día de San Valentín que sepáis que tienen cosas muy bonitas ya sabéis que luego en San Valentín hay muchísimos descuentos también y aparte yo siempre os dejo un código de descuento para que a la hora de hacer vuestras compras os salgan más económicas el código de descuento lo estaréis viendo por aquí porque ahora sí que es verdad que parece que en cada vídeo pues hay un código de descuento diferente pero bueno yo os lo dejo por aquí en grande para que lo podáis ver por si os queréis hacer una captura de pantalla y luego como también os voy a dejar los enlaces directos a cada prenda que os voy a enseñar aquí abajo en la cajita de información para que os resulte mucho más fácil poder encontrar esa prenda si realmente os gusta os dejaré también el código de descuento para que podáis verlo también en la cajita de descripción entonces os voy a enseñar lo que yo he cogido esto simplemente pueden ser ideas pues para que os hagan un regalito a vosotras podéis decir pues por ejemplo a mí me gusta este chaleco o me gusta este pantalón y vais dando ideas a vuestra pareja o si vosotras queréis hacerle un detallito a cualquier persona porque para mí el día de San Valentín sí que es verdad que a lo mejor es el día del amor pero si no tenéis pareja pues el amor también se comparte con familiares, con amigos o con quien vosotras queráis entonces vamos a comenzar y os enseño lo primero que yo he pedido en esta ocasión vamos a comenzar por este paquetito que es el más grande y he pedido este chaleco en color beige más bien es un blanco roto súper bonito ya veis que es un chaleco que no es demasiado largo pero tampoco es un chaleco súper súper cortito es un chalequito que luego para ponértelo por ejemplo con vaqueros o con un pantalón de estos tipo traje más anchito o con lo que tú quieras queda muy bonito y lo mejor de todo es que es calentito porque ya veis que es bastante gordito lleva también bolsillos en los laterales para poder meter las manos y luego nos viene con la cremallera y también lleva estos botoncitos por si te lo quieres abrochar aún un poquito más este chaleco lo vais a poder encontrar en diferentes colores todo lo que os voy a enseñar en esta ocasión está en diferentes colores para poder elegir lo que pasa es que a mí me ha gustado mucho este color porque luego ya sabéis que para combinar es súper fácil y lo podríais combinar con cualquier prenda que os guste entonces yo creo que lo que voy a hacer va a ser probármelo y yo de este chaleco he cogido una talla S si lo queréis un poquito más grande o un poquito más largo siempre podréis coger una tallita mala venga me lo voy a probar y a ver que os parece bueno pues vamos a seguir porque ahora os voy a enseñar un suéter súper bonito que tiene súper buena calidad yo de todas formas ya sabéis que soy mucho de leer las opiniones de otras personas que ya lo han comprado siempre os digo que antes de comprar cualquier prenda o cualquier cosita que echéis un vistazo a las valoraciones más que nada para poderos guiar mejor por el tema de las tallas mucha gente pone fotografías y así podéis ver más o menos como le queda a esa persona también dan su opinión y este suéter tenía unas valoraciones súper buenas es un suéter de estos calentitos así tipo oversize porque si os fijáis la manga es anchita y luego lleva en la parte del puño esta gomita para que de aquí se quede un poquito más ajustado el suéter yo ya había leído que era muy calentito porque muchas veces a lo mejor ves un suéter que te piensas que son de estos más gorditos y luego a lo mejor es todo lo contrario entonces este estaba en diferentes colores para poder elegir y no me digáis que no es súper bonito con el detalle de los corazones en color negro y el suétercito ya veis que es en color beige luego la parte de abajo también lleva este elástico y este tipo de suéter te lo puedes poner por ejemplo con una parte por dentro y el resto por fuera o simplemente llevarlo todo por fuera o todo por dentro como más te guste a lo mejor no lo podéis apreciar pero para que veáis lo que os digo es un suéter que se ve de súper buena calidad y sobre todo calentito para ahora para el invierno que es lo que toca ya os tengo que decir que me he cogido este color porque a mí este color me gusta muchísimo y creo que es muy fácil de combinar pero ya sabéis que como os dejo el enlace aquí abajo pues podéis ver todos los colores que tienen yo de este suéter me he cogido una talla M porque quería que me quedara un poquito más sueltecito y un poquito más grande si os gusta un poquito más entallado y sois más o menos como yo os podéis coger una menos que todavía lo queréis más anchote pues os podéis coger dos más a mí este tipo de suéter siempre os digo que me gusta mucho llevarlo más anchito entonces venga me lo voy a probar ahora para que veáis cómo queda yo me lo he probado con un pantalón negro y así más o menos veis el efecto ¡Gracias! 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 venga chicas vamos a seguir y así también os enseño otro suéter de estos calentitos que me he cogido que también tenía súper buenas valoraciones y mirad es este de aquí en color rosa viejo que también lo tenéis en muchos más colores para poder elegir porque me suena que también lo teníais en color blanco y luego con las florecitas estas que vienen así como bordadas en color negro de todas formas hay más tonos yo me he cogido este por lo mismo que os he dicho antes porque a mí este tipo de color me gusta mucho y luego combina muy bien con unos vaqueros con un pantalón marrón o con lo que más te guste ya veis que lleva el detalle de las florecitas en la parte delantera nos viene con estas dos florecitas bordadas y luego en la parte de la manga en esta lleva esta florecita y en esta lleva estas dos luego por la parte de atrás es liso no lleva nada y este suéter también os digo que es muy muy calentito y lo mejor de todo es que no pica nada muy importante también a la hora de escoger un suéter de este tipo que nos aseguremos de que no pica mira yo de este suéter me he cogido una talla S porque ya veis que para ser la talla S está bien y es un suéter que no son de estos cortitos y tampoco es extremadamente largo yo creo que es la medida ideal para que tú luego te lo puedas poner tanto por fuera como por dentro dándole ya el toque que más te guste entonces venga voy a probármelo también para que veáis como queda y a ver que os parece este también bueno pues ya habéis visto que estos dos últimos suéteres que os he enseñado son muy chulos a mí por lo menos tengo que decir que me gustan mucho me podéis dejar saber en los comentarios cuál es el que más os ha gustado de los dos yo creo que me gusta más el primero el que os he enseñado primero el de los corazoncitos pero es que el segundo también es muy bonito y es un suéter que ya veis que no está nada listo venga vamos a seguir y os enseño un body también súper chulo que me he pedido en color negro porque en color negro pues no tenía ningún body así de este tipo y es un body de estos asimétricos que lleva la parte delantera así un poquito arrugada pero es que luego una vez te lo pones queda con un hombro al descubierto y el otro hombro tapado este yo creo que es un súper fondo de armario sobre todo porque es negro y luego creo que este tipo de body tampoco pasa nunca de moda y te lo puedes poner con unos vaqueros te lo puedes poner con un pantalón de vestir te lo puedes poner con una faldita y siempre va a quedar muy chulo yo de este voy a ver qué talla me pedí porque no sé muy bien cuál me cogí no lo recuerdo mira yo de este me he cogido una talla M y yo me lo probé ya nada más llegar porque no podía esperarme tenía muchas ganas de ver cómo quedaba y la verdad es que me está muy bien normalmente suelo pedirme la talla S porque este que llevo ahora este de aquí que también siempre que me lo pongo os gusta mucho este es de SIN y me pedí una talla S pero bueno yo por si acaso me he cogido una talla M que tampoco va a tanta diferencia de una a la otra y así seguro que lo voy a llevar mucho más cómodo entonces me lo voy a probar el tejido que no os lo he dicho es un tejido de estos elásticos que luego una vez te lo pones se te queda acopladito en el cuerpo y no me digáis que en sí el body no es súper bonito venga me lo pruebo también y a ver qué os parece este bueno vamos a seguir porque ahora os quiero enseñar un top que este no es para mí este se lo ha pedido mi hija pero ya sabéis que yo me lo voy a probar igualmente es un top súper bonito que este ya sí que es más cortito que luego en la parte delantera nos viene con estas cuerdecitas para que tú te lo puedas hacer un poquito más largo o un poquito más corto si estiramos el top se hará un poquito más corto y se lo dejamos tal cual pues sería más o menos esta medida las mangas me parecen súper bonitas de hecho son muy parecidas a estas que llevo yo ahora así tipo gasa y este también lo teníais en diferentes colores para poder elegir este tipo de top yo creo que con un vaquero queda súper bonito también si te gusta te lo puedes poner por ejemplo con un pantalón de estos de talle alto en color negro y también tiene que quedar muy bien o con una faldita por ejemplo tiene que quedar también súper chulo pero sí que tienes que tener en cuenta que este top es cortito yo ahora cuando me lo pruebe veréis cómo me queda no me queda súper súper corto porque realmente me faltan dos deditos para la cintura pero no es un top que te lo puedas meter por dentro eso lo tenéis que tener en cuenta más que nada por si os gusta este top es la talla S sabéis que siempre me gusta mucho deciros la talla para que os podáis guiar y me lo voy a probar también para que veáis cómo queda bueno pues hoy vamos a pasar a la última prenda que la tengo en esta bolsita que es una faldita corta en color negro que también se ha pedido mi hija de estas muy chulas a ver cómo os lo enseño también para que veáis cómo es mirad por la parte delantera si os fijáis lleva esta especie de fruncido pero es que luego por la parte de atrás también este tipo de falda ya sabéis que disimula un poquito por ejemplo a lo mejor la zona de la barriguita porque una vez te la pones como lleva esta especie de dobladito o de arrugado pues esa zona de aquí te la disimula un poquito esta falda no es una falda súper súper corta pero es una faldita corta eso lo tenéis que tener en cuenta yo ahora cuando me la pruebe me la veréis con este mismo body me la voy a probar con este body para que os hagáis una idea de cómo puede quedar con un suétercito entallado por dentro pero luego ya podéis ponerle a vosotras el suéter que más os guste realmente es una falda que está muy bien también como fondo del armario os puede sacar de muchos apuros y luego ya veis que también es elástica esta falda la hemos cogido en una talla sí, en una talla S igual que el top y como luego esto también estira también tendréis que tener en cuenta que si estáis entre dos tallas y os gusta que se os quede más entalladita entonces yo de esta faldita sí que os recomendaría que os cogierais una talla S ya veis que ese simple vista pues se ve bonita pero hasta que no me la pruebe tampoco os vais a poder hacer mucho la idea de cómo es entonces voy a probármela también con este body que es el que yo he puesto y a ver qué os parece bueno chicas pues esto ha sido todo lo que yo he pedido en SHEIN en esta ocasión ya habéis visto que son cosas variadas cosas que son para mí y cosas que son para mi hija y a mí este tipo de vídeo me encanta mucho poderlo compartir con todas vosotras porque así pues podéis ver qué cositas vamos a poder encontrar en esta tienda aunque ya sabéis que aquí hay de todo porque tenéis bolsos calzado belleza moda cositas para el hogar o sea que tienen cosas siempre muy bonitas y a precios que suelen estar bastante bien entonces si os gusta algo o simplemente os apetece compraros algo en SHEIN acordaros del código de descuento que os he dejado al principio del vídeo venga ahora ya me despido y deciros que nos vemos muy muy prontito en un siguiente vídeo venga hasta la próxima adiós